La decisión de declarar la exequibilidad de este acto legislativo. Sin embargo, decía que hay algunos elementos que se declararon inexequibles y en otros casos hay unas condicionalidades. En cuanto a las inexequibilidades, y haciendo un enunciado rápido, hay una consideración de la Corte sobre la limitación que se había impuesto en el acto legislativo a la procedencia de la acción de tutela. Consideró la Corte que esa limitación era inconstitucional en la medida en que limita la supremacía de la Constitución y los controles interorgánicos que se manejan por la revisión que la Corte Constitucional hace de las tutelas que se dirijan contra cualquier autoridad pública. También se produjo la Corte sobre la participación de terceros juristas extranjeros que de acuerdo con el acto legislativo se incorporaban a los debates que se sustituyeran en las salas y en el tribunal de la JEP. La Corte encontró que si bien esos juristas podían acudir como amigos de la Corte para aportar su concepto experto, no era compatible con la Constitución que participaran también de los debates en la Comisión. Bueno, también, entre otros aspectos, en el régimen disciplinario aplicable de los magistrados de la JEP se consideró que ese régimen debería ser el ordinario, predicable de todos los magistrados. En cuanto a dos temas que han preocupado de manera particular a la opinión pública, la Corte Constitucional señaló que en relación con los terceros y agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, la vinculación a la JEP es voluntaria o está sujeta por el principio de voluntariedad, o sea que esos terceros acuden a la JEP en unas condiciones y en unos tiempos que la ley debe señalar, pero de manera voluntaria, o sea, no son forzosamente vinculados a la JEP. Y en relación con el tema de participación política, la Corte, al hacer el examen del artículo transitorio 20, del artículo primero a su vez del acto legislativo 1 del 2017, la Corte encontró que ese artículo transitorio permite, por un lado, la participación en política de las FARC en medida, o los integrantes de las FARC, en la medida en que sustente las condenas que estén en este momento rigiendo. Pero la Corte señaló que esa circunstancia está rígidamente gobernada por el sistema de condicionalidades que el propio acto legislativo ha contemplado y que implica necesariamente que los integrantes de las FARC se sometan al sistema de verdad, justicia y no reparación y de manera progresiva contribuyan con la verdad, con la reparación y con las garantías de no repetición en los términos escritos en que está previsto en el acto legislativo y en el mismo acuerdo final. Señaló la Corte que también había un problema en relación con las condenas que se impongan por la JEP. O sea, en este escenario cabe distinguir, por un lado, lo que ocurre con las personas que en este momento tienen ya condenas por delitos relacionados con el conflicto, a los que se aplica lo que acabo de señalar, pero también debe determinarse qué pasa una vez que las personas sean juzgadas o su situación sea definida por la JEP. Y en ese estadio, en cuanto a la Corte, hay dos elementos. Por un lado, las inhabilidades. El artículo 20 habla que las condenas que se impongan en la JEP no generan ningún tipo de inhabilidad y eso resulta claro. O sea, no hay dificultad con que una vez que las personas han cumplido su condena no quedan inhabilitadas para el ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, hay un problema de compatibilidad mientras se cumple la sanción, o sea, las sanciones propias del sistema, las sanciones alternativas o finalmente las sanciones ordinarias. Encontró la Corte que en relación con estas últimas, o sea, aquellas personas que sometidas a la JEP, sin embargo, no contribuyen a la verdad, no aportan la información que conocen al sistema, no admiten la responsabilidad, que en ese caso no había justificación ninguna para que hubiese beneficios y se impugnase la inhabilidad en relación con esas personas. No ocurre lo mismo en quienes están sujetos a las penas propias o a las penas alternativas que tienen como presupuesto que la persona sí efectivamente contribuye a la libertad y a la manifestación de su responsabilidad o permite establecer quiénes son los responsables de los delitos. También en este ámbito de las personas que resulten condenadas por la JEP, se determinó que es la propia JEP la que debe determinar las condiciones en las que debe cumplirse la condena y de qué manera entonces esa condena puede ser, si o no, compatible con el ejercicio de funciones políticas. En esa materia no queda un tema definido, sino que es la propia JEP la que va a tener que determinar si en un momento dado en función de la agarridad del delito o de la conducta procesal del investigado amerita que la sanción se acompañe de medidas que permitan la participación en política de manera simultánea o si por el contrario el tipo de sanción que se impone hace que resulte incompatible esa función caso en el que prima entonces el componente sancionador. O sea, de todas maneras, todo esto está sujeto, lo repito lógicamente, al sistema de condicionalidades que tiene previsto el acto legislativo 1 del 2017. Básicamente esa es a grandes rasgos la decisión que adopta la Corte, pues ahí está ya listo el comunicado, estamos subiendo los elementos de redacción, pero está comunicado donde se recogen todas las inexigibilidades y uno por uno los elementos que la Corte consideró necesario precisar sobre el alcance de esta determinación. Vale señalar que la decisión se adoptó con siete magistrados, dado el incremento de dos magistrados de la Corte y que en esa participación, pues la decisión, en torno al conjunto de la decisión, fue un año, pero con algunos salvamentos parciales, donde se habla de Guillermo Guerrero y de la doctora Gloria Ortiz y algunas aclaraciones de voto, pero digamos que en general la Corte logró un consenso y un acuerdo en torno a los elementos esenciales que definen esta decisión. Doctor, en el tema de participación en política, el artículo 20 señala que pueden los delegueros participar en política si hayan sido sancionados por la CEP.